Ando en... Ando volando alto, dice la rola, ¿no? Es bajo. Ando volando bajo, andamos volando como si fuéramos... Altísimo, bebé. Aquí, al infinito y más allá, nene. Como Buzz Lightyear. Me voy a acercar al estadio, suavecito. Estamos en el globo aerostático que nos prestaron nuestros amigos de la Universidad de Auburn para poder estar aquí con ustedes. ¿Qué tal está? Bonita, toma, bebé. Hombre, mira nada más. El Jordan Herr, ¿eh? ¿Está chido o no? Genial. Aquí andamos disfrutando del Road Trip Castrol. Miren, ¿quién los mete a eso? Nadie. Nadie los lleva. La ingeniería líquida lo puede todo, ¿eh? Exactamente. Oye, con este podríamos sacar al Scout del juego. Deberíamos de... Vamos a rentárselo a Bellichick. Esa sería buena opción. Ey. Bill. Señor Bill Bellichick. Ey, mire. No, hay que rentar nuestros servicios y decirle a Robert Kraft que le podemos echar la mano con este tipo de cosas. Oiga, señor Mayonesa, ¿cuántos millones nos puede dar por un Scout así, de este estilo? Bueno, y sí tendría que ser con una, pues, situación un poco más discreta para que no nos descubran. No, pues, el tamaño que tiene nuestro dronciño es pequeñín. No, ya nos descubriste. Sí iban a pensar que estábamos en nuestro globo aerostático que nos pusieron aquí, como el del territorio Auburn. Qué bonito. Ahí está el Jordan Herr. Es la casa de los tigres de Auburn. Y bueno, pues, hemos de regresar algún día con algún partido, porque sí se ve como tristón así vacío, ¿no? Sí, ahorita. Pero ya que no nos dejaron entrar ayer a LSU, pues dijimos, bueno, pues mínimo les vamos... Ah, no. Ah, no entro. Vas a ver que sí entro por arriba. A ver, cómo diablos no. Clarín que yes. Bueno, pues, esta es la universidad y su pueblo. La panorámica, sí, de un pueblo que se construyó alrededor de una universidad. Sí, no creo que sea esto al revés. No, 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 no. Porque, pues, es lo único que hay aquí, la universidad. No hay absolutamente nada en Auburn más que la universidad. Y, obviamente, el equipo de fútbol americano es emblemático, ¿no? Es lo más importante que sucede en Auburn. Sí, como Cam Newton, como varios jugadores que han sido parte de este equipo. Bo Jackson. Bo Jackson, el legendario Bo Jackson, que aquí jugó fútbol americano y béisbol. Que sí es mucho más reconocido en la universidad en el fútbol americano. No, no tanto en el béisbol, aunque sí les ha ido bien en algunos años. Sí, y alguno, uno que otro deporte también les va bien aquí. Pero, bueno, pues, obviamente a los de americano. Y, mira, Andrew Rodríguez dice, excelente. Memo Alcántara dice, saludos, amigos. Este Road Trip Castrol es lo mejor que se puede hacer para ir a un Super Bowl. Bien, mene. Dice, Daniel Sánchez, qué fregón que les prestaron ese juguete. Daniel González dice, están cerca de casa. No, esto es como mi casa. ¿Qué onda, banda? Aquí andamos. ¿Quién más anda acá, mira? Jorge Nett dice, The Tigers. Osfer Reza, saludos desde el hermano pueblo de Xochimilc. Un abrazo. Angie Charcarcin dice, wow. Y aquí estamos disfrutando de la casa de los Auburn Tigers. El Jordan Harris Stadium. Y, bueno, pues, hay que ir a comprar unas cositas. ¿Qué les parece si hacemos contacto al rato y otra vez que nos digan qué es lo que van a querer, ¿no? De hecho, la onda sería que nos despidiéramos. Ah, ¿con beso? Se puede, ¿con beso? A ver, a ver, yo quiero... Ustedes... Déjense querer, déjense querer. Que ya no nos van a escuchar porque el buen Chris se alejó. Pero ahí viene, ahí viene. Vamos a ponernos en frente. Es que Chris no quiere salir, no quiere salir. Es que no pidió permiso. Nosotros te tapamos, hijo. Ve, ve, ve. No pidió permiso para venir y por eso dice, oye, ¿no? Es que, ¿qué van a hacer estos muchachos? Bueno, la onda es así. Todavía no se ve. Aquí andamos, mía. La onda es así. Vamos a ir a la tienda. Ya se ve, ya nos vemos. Ajá. Vamos a ir a la tienda. Vamos a comprar esa gorriña. Ya tenemos la de LSU. Ya tendremos ahora la de Auburn. Y, ah, pero pues con el estén atrás, ¿no? ¿Cómo lo vamos a? ¿Cómo lo vamos a rifar? Quién sabe. Pero lo que yo sí sé es que voy a salir armado. Voy a tener que dejar toda la ropa que traje. Y cambiar mi mochila por ropa nueva. Así que, pues aquí nos vamos a dar la vuelta en unos instantes para ir a comprar cositas. Y, pues, disfrutar de lo poco que nos queda. Media, no, ¿qué media hora? Ya 15, 20 minutos. Y nos vamos. Y nos vamos. De aquí nos vamos a Atlanta. ¿Cuánto estamos de Atlanta? Atlanta todavía nos quedan unas dos horas. Bueno, de aquí nos vamos a Atlanta. Igual en la noche hacemos un nuevo contacto. Y en la carretera haremos... La... ¿Cómo se llama? Trivias, los retos. Los retos. Vamos a hacer un reto. Vamos a jugar a los refranes. Refranes, va, me late. Es buen juego de carretera los refranes. El que no se sepa algún refrán. O sea, vamos a sumer cinco refranes que no te sepas. Tres, ¿no? Ajá. Cinco son muchos, ¿no? Tres refranes que no te sepas. Y ustedes van a escoger el castigo. Ándale. ¿Va? Entonces... Aguante. El castigo, uno, yo propongo meterte a un restaurante y cantar al menos quince segundos. Quince segundos. Pero cantar, brother. No hay... Ay, estas son las mañanitas que... No. Cantar machín a todo pulmón quince segundos en un restaurante. Eso es mi... Va, me late. Esa de mariachi podría ser. La rola que tú quieras. Si quieres. Mira, mariachi, te van a aplaudir, te van a aventar billetes. Sale hasta mejor. Va. ¿Tú cuál pones? No sé, pero algún cielito lindo y todos van a... No, no, no. ¿Cuál sería el castigo? ¿Cuál sería el castigo? Yo propongo eso. A la banda le daten los refranes. A ver. A la banda, ¿sí? ¿Les gustan los refranes? Clarín. ¿Tú crees cuál sería el castigo? Yo soy muy malo para eso. ¿Tú cuál crees que sería bueno? Vestir a Mille con veinte dólares. ¿Por qué? En una tiendita. ¿Por qué? Veinte dólares, veinte dólares, ándale, me gusta. ¿Pero por qué a mí? Pero completito. Y así va a andar todo el día. ¿Veinte dólares de outfit? Sí. No, 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 pero... Va a quedar en una bolsa de basura, porque... Pero la banda es la que tiene que escoger cuál es el castigo final. Ah, bueno, no a ti, pero con veinte dólares vestidos completos. Ajá, la banda. A ver, que pierda. Ajá. Pero ya con el frío que vamos avanzando ya se complica, ¿eh? Yo decía también, otro castigo podría ser, ya cuando estemos en el frío machín. Ajá. O sea, onda Chicago para arriba. Ajá. Al menos correr unos doscientos metros al lado del coche, así, ya bajo frío bestial. Va. Me late. Va. No se hace de frío sabroso, sin chamarra ni nada. Así como las chicas que van allá atrás, que traen su blusita nada más, así, con los fríos, para que... Mira, ahí van las chicas. No traen, no traen nada más. Niña, tápense. Diría. Sí. Mi tía. Por favor, tápense. Con este frío se me van a enfermar. Nos vamos, vamos a comprar la gorra y vamos a hacer trivias al rato, no, refranes, refranes al rato y nos vemos en Atlanta. Voy a tratar de agarrar al abejoro. Con la ingeniería líquida de...